Me abrió una expectativa, una alegría de que un club tan importante esté interesado en mí, ¿verdad? Uno del equipo más grande de lo que es este continente de América y todo eso. Fala CED en todas las cosas que hay en mente, como el campeonato local, la Copa Chile y la Libertadores. Sería excelente cerrar con ser los primeros en esos torneos. Como Colo Colo es grande, siempre hay que pensar en San Icarus. Si me toca jugar, que voy a hacerlo como se dice en Paraguay a muerte, como se dice dando lo mejor de mí, tratando de estar a punto para poder satisfacer a esas miles de hinchas que tienen. Tratar de dar lo mejor y para que se me dé la oportunidad de poder dar una ayudita al club. Gracias. Gracias.